Manuel, buenos días, información en vivo. Ayer fue hallado el cuerpo sin vida de un joven en cercanías del puerto Muelle de la ciudad de Puno. Según las primeras investigaciones, al promediar la una de la madrugada, ingresó por emergencia al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón un joven identificado como Julver Parí Escalante, quien manifestó a los miembros de la Policía Nacional del Perú que se encontraba junto a su amigo Jeder Mamani Quispe, caminando por la avenida Simón Bolívar, cuando se encontraron con otras personas, tres varones y una mujer, quienes los invitaron a seguir tomando. No los conocían, pero igual ambos jóvenes se dirigieron al puerto Muelle, en la zona del embarcadero de los botes recreativos. Cuando ingerían bebidas alcohólicas, se percató que su amigo estaba hablando con la mujer, y por tal motivo los otros sujetos comenzaron a agredirlos a su amigo y a él, desatándose una griesca. Julver logró escapar, aunque con heridas punzocortantes, siendo auxiliado por un patrullero que lo trasladó al hospital, pero su amigo Jeder no pudo sobrevivir al ataque. Las diligencias en este caso las encabeza el fiscal de turno, Hugo Gallegos Gómez. En la escena, el cuerpo de la víctima presentaba una herida punzopenetrante a la altura del pecho, lo que hace suponer que la causa de su muerte sería por un trauma toráxico abdominal abierto, aunque la necropsia revelará la causa exacta del fallecimiento de este joven. Información para exitosa la voz que integra al Perú. Listo, gracias por la información.